Estamos presentando un nuevo robot de corte que consta del robot de corte de última generación con una encimadora automática que también es de última generación que el robot de corte tiene de ancho, digamos, a diferencia del anterior robot tiene 2,40 metros de ancho, con 2 metros de corte útil, ¿no es cierto? La anterior tiene 1,60 metros y el largo es de 10 metros también. Y la encimadora es automática que se regula en función de la velocidad que necesita para el tipo de tela, el peso, etcétera, etcétera, que es automática, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué beneficia el trabajo que lleva Alfontex? Bueno, nosotros, como les decía, teníamos un robot que lo inauguramos en el 2013 ya en la actualidad hemos cortado cerca de 2 millones de indumentaria con ese robot por supuesto tiene, como toda máquina, tiene su uso y se va desgastando y cada vez nos iba, digamos, no permitiendo maximizar nuestro cuello botella que es el corte. Entonces nos vimos en la necesidad, el Estado Provincial decidió comprar el nuevo robot de corte para maximizar nuestros cortes y también nuestras variedades de productos que estamos haciendo ahora, que no es solamente guardapolvos sino que también es otra indumentaria que hacemos en la actualidad. Si nos puede decir en números, ¿cuánto beneficia, digamos, lo que producen en un día de trabajo con lo que tenían y esto en cuánto acelera? Bueno, cuando lo hacíamos a mano el corte, entre encimada y corte se tardaba entre un día, un día y medio, o sea, 30 horas más o menos se tardaba para hacer mil guardapolvos. Hoy con esta tecnología estamos bajando a 3 horas de trabajo nada más para hacer la misma cantidad o cortar la misma cantidad de guardapolvos que hacíamos anteriormente, a mano. Gracias. 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 Gracias.